Seguro que lo es, pero no tanto como Jackie, este perro de agua de 11 años de edad. Yo soy Francisco Jiménez Tornero, de aquí de Los Palacios, y estoy aquí con mi perro Jackie, que es uno de los mejores perros, no voy a decir de los... uno de los mejores. Le mando casi todo, y casi todas las cosas que le mando las hace, pues de chiquitito y con mucha paciencia, lo he enseñado, y hay que tener mucha paciencia, hay que darle sus cruzcositas, para que él no reñirle con mucho cariño, y es la única forma de enseñar a un animal. Yo lo quiero como si fuera uno de la familia, uno de la familia, porque es que a mí me echa de menos y vamos, es una cosa, una cosa para verlo, para verlo. Vamos a comprobar todo lo que Francisco le ha enseñado a su perro Jackie. Aquí, preparaos, porque os va a dejar con la boca abierta. Dame la mano, esta, ahora la otra, así, muy bien, ahora échate, échate, venga, échate, échate, así. Venga, arriba, y andando como la persona, venga, andando como una persona, andando como una persona, andando como la persona, la vuelta, venga, ahí, venga, otra, otra vuelta, y otra más, ahí, arriba y toma, ahí. Sí, así, así, escucha, estamos en guerra, eh, viene aquí, amagadito, amagadito para que no te den, amagadito, venga, amagadito, amagadito para que no te den, media vuelta, venga, amagadito, 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 y media vuelta, ahí, arriba, ya está, así, eso, y aquí, escucha, siéntate, siéntate, así, sí, sí, vale, sí. Y, gacha, 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 venga, gacha, escucha, esto es de un pobre, de un pobre, ¿sabe? Es de un pobre, de un pobre. Qué rico. Vámonos, 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 venga, vámonos, venga, vámonos, media vuelta. Arriba. Uy, venga. Tráelo. Arriba, que no me puedo acachar, ahí. Y aquí, venga, cierra la cancela, cierra, venga, cierra, cierra la cancela, cierra la cancela, cierra la, venga, cierra, cierra, así, eso. Venga, a ver, a ver, venga, ábrela, 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 abre, abre la cancela, venga, ábrela, 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 así. Y, 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 ¿y el bastón? ¿Dónde está el bastón? Venga, búscalo y tráelo. Arriba, que no me puedo acachar, ¿eh? Ah, sí, eso. Ahora, vas a saltar tres veces por el bastón, ¿eh? Tres veces vas a saltar por el bastón. Venga, vámonos, una, venga, dos, y, tres, muy bien, ahí, así se hace, eso, muy bien, chulo, así, así. Y aquí, ve y tráeme la naranja, corre, venga, ve y tráemela, tráela aquí, venga, tráela, tráela aquí. Venga, 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 ahí, así. ¿Tú quieres? Te la pelo, te la pelo, vale, ¿te va a comer? Te la va a comer, vale, vea, pues te la voy a pelar. Ahora se la va a comer también. La naranja, pero entera. Ya verás. ¿Y aquí? ¿Tú quieres? Toma, ea. ¿Quieres? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ea, la última, venga, ahí, ya está. Y aquí, la señorita esta dice que tú no tienes churra, a ver, venga, a ver, levanta la churra, así, eso, así, eso, así. Muy bien, muy bien, muy bien. Llave, y aquí, y la llave, venga, búscalas, búscalas, tráela aquí, venga, arriba que no me puedo levantar yo, así, muy bien. Escucha, me hace falta la bota, ve y tráeme la bota, corre. Así, tú escucha, una sola no voy a poner, ¿y la otra? Así, muy bien, muy bien, muy bien, sí, señor. Y aquí, que me han amarrado las manos, venga, suéltame, suéltame, venga, suéltame, venga, venga, vamos a ver, venga, 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 así, eso, ahí, muy bien, así, así, eso, así, así, así. Mira, Jackie, ¿esto qué es? Venga, que esto lo tengo que clavar, date prisa. Sube arriba, eso. Este Jackie es un genio, y sí, es posiblemente el perro más listo del mundo.